Muchísimas gracias, buenas tardes. Por los males propios de la vejez, algunos ancianos que asistieron de forma masiva desde las 5 de la mañana al campus de la alta casa de estudio, pidieron a las autoridades de salud mejorar la logística a fin de garantizar el distanciamiento físico entre las personas e iniciar a tiempo el proceso de vacunación. Deben buscar otra forma, como aligerar esto y no aglomerarnos, porque para que están hablando que no nos podemos aglomerar, que nos den macarilla. ¿Cuáles son las medidas que están tomando para que aquí no estemos contagiándolos todos a ellos del COVID? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el orden? Convoca gente de 77, 78 años, gente que no puede estar parado, andan aquí dando bandazos locos por llegar a su casa. La jornada de inoculación que estaba prevista iniciar a las 9 de la mañana se retrasó por una hora, a raíz de que los formularios de vacuna de salud pública se habían agotado, según informaron los colaboradores de la universidad. La situación generó disgusto entre los más envejecientes y sus parientes. Pusieron a repartir unos números a la origandina y entonces lo que llegamos a las 5, las 6 de la mañana, no nos empieza a matar. Y dijeron en la puerta, a las 5 de la mañana vamos a abrir, cuando llegamos a las 6, no para las 7. Y después, mira cómo está. Actualmente el protocolo diseñado establece que las personas cuando llegan al centro deben recibir un ticket. Hacen la fila hasta que les toque su turno. Una vez les llaman, tienen que presentar su documento de identidad, donde es confirmada la edad requerida por el momento. Y luego le es aplicada la dosis. Hasta este martes, 520 ancianos habían sido vacunados en la UNFU, donde también están siendo inmunizados maestros del nivel inicial y básico del Ministerio de Educación. Es todo lo que tengo por el momento y yo retorno con ustedes.